¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, ay, mis lentes Oye, la puerta está cerrada Oye, pilluela, tú no tienes lentes Miren, chicos, yo sé que ustedes, pues, están como jovencitos efervescentes Pero tienen que controlarse Escuchen, tenemos prioridades en este momento Ya va a ser de noche y no tenemos luz, Coqui Y tú eres el recursero de la familia Bueno, ya, voy a ver qué puedo hacer Me parece muy bien, pero antes vayan a echarse un baldazo de abuelada Para calmar esos simpentes Por Dios, ¿qué es? Pilluela ¿Viste? ¿Quién? Que todo salió el botón Qué vergüenza ¡Ay! Por Dios, ahora por tu culpa me van a tener que pasar huevo Es tu teléfono, tía Oye, eso está con 5% de batería ¿Así me lo diste? No, no te lo di así, yo tengo que hablar con mi junior, ¡solucionalo! No, pero acá no hay dónde cargar Ay, muchacho del demonio Oigan, vagos buenos para nada Necesitamos electricidad ¿Y de dónde vamos a sacar? Ah No sé, pues, piensen Compadre, ¿quieres un vasito con electricidad? A ver, ¿a qué sabe, compadre? ¡Me recargué! Idiota Oye, hermano, ¿te acuerdas de mi primo Henry González? Claro, el billetón Debería llamarlo para que nos dé una mano Buena idea Claro, pues, hermano Oye, ¿ese qué le pasa? No sé, compadre, pero creo que es de familia Sé que fue un sueño Pero parecía muy real A mi gemelos A mi gemelos Está a zufar Bien, gracias Pero no todo No todo A mi gemelos Oye, no todo ¿No todo Oye Pero